Comenzamos este quinto bloque aquí en Open City, Federico, otro tema candente, otro tema polémico, otro tema que se van a venir son el tema del transporte urbano aquí en Sierras Chicas, el interurbano y todo lo que se viene con el tema paritario. Así es, bueno, estuvimos dialogando con uno de los referentes aquí en Sierras Chicas que es el gerente Alberto Barrales de la empresa Intercórdoba que él nos va a estar comentando el panorama general que tiene transporte en este momento en los interurbanos y los urbanos de cada localidad. Sí, la verdad que es muy complicado. Ha nacido a partir de las medidas económicas del último mes, terminando el último mes nos hicieron cambiar mucho de las expectativas y muchas de las cosas que uno medianamente pensaba y planeaba hacer durante el año, desde la compra de unidades para renovación, de la forma de encarar el servicio, hasta de la misma solución paritaria que se había logrado a fin de año previo a un par de medidas de fuerza. Lógicamente todo esto nos vino a patear el tablero de una forma bastante dura, en donde hoy a puertas adentro hay que replantearse muy muchas cosas, especialmente en el tema de costos. Impacta muchísimo, digamos, el tema del costo de hoy de la situación económica y financiera sobre el tema del costo del boleto urbano o interurbano en el caso de ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros, la actividad tiene la particularidad de que no puede fijar el precio del boleto en función de la demanda o de cómo le guste a las empresas, sino que siempre depende de un organismo de contralor o de un organismo que ya sea, que puede ser el municipio, en el caso de los urbanos, o de la provincia, en el caso del interurbano. Hoy en día tener el proceso inflacionario que estamos teniendo y tener una tarifa en donde ya se dieron los aumentos, prácticamente eso se termina licuando en un corto plazo y los costos se van actualizando todos los días. Para darle un ejemplo, nosotros en la provincia hemos tenido una tarifa que se fue dada en tres partes, dentro de las cuales un 5% se va a terminar dando en el mes de septiembre. Yo le preguntaría a cualquiera qué es lo que podemos tener en el mes de septiembre y qué es lo que sería un 5% de nuestra tarifa en el mes de septiembre, absolutamente nada. Y aparte de los costos, hoy por hoy las situaciones han cambiado en demasía, hoy por hoy usted va a comprar una cubierta, se la venden de contado al precio que quiere quien la tiene, quien la tiene y quien la quiera vender, porque también no sabe a qué precio la puede reponer, y el que no le dice, muchacho yo te vendo pero firmame un remito. Cuando me la vengas a pagar, ahí vamos a fijar el precio. Lógicamente se cortaron las condiciones de pago, antes se pagaba en el tema de cubierta específicamente con cheques hasta 90 y 120 días, hoy no pasa de los 60 días el pago de la cubierta hasta que los máximos son 30 días. Todas esas cuestiones hacen que se vivan situaciones realmente problemáticas, especialmente cuando uno ha cerrado una parte paritaria con su gente, en donde hizo un esfuerzo bastante importante, un aumento de un 28% durante el año, y esa ha sido una paritaria que se cerró a fines del año pasado, que viene a ser una de las primeras de este año para todos los sectores. Y cuando uno empieza a conversar y a ver que nadie quiere sentarse a hablar menos del 30%, significa que es casi seguro que antes de mediados de año nos vamos a tener que sentar a volver a hablar sobre el mismo tema, cuando nosotros nos hemos terminado de recuperar vía tarifaria, el aumento de la tarifa de septiembre del 5% que no va a ser nada. Entonces es bastante complicado. Con el tema de los subsidios, el tema del subsidio de gasoil, subsidio de boletos, ¿cómo está trabajando con la provincia? Bueno, los subsidios son netamente nacionales. De la provincia únicamente tenemos la parte del boleto educativo. Con los subsidios nacionales el dinero está viniendo. Lo que pasa es que el dinero no viene en la forma que tiene que venir, no se hacen las liquidaciones como tienen que hacerse, en el sentido de que financieramente le produce un efecto contrario dentro de las economías de las empresas, porque no es lo mismo cobrar un subsidio que hoy en el caso de las empresas interurbanas que reciben, estamos cerca de entre un 30 y un 40% de la producción que entra por parte subsidiada, ese subsidio, como tiene mucho peso, significa que financieramente lo termina haciéndole un problema, causándole un problema como lo que viene causando con casi todas las empresas. A nivel boleto educativo, cerramos el año pasado bien, si bien con un poco de atraso, pero no en demasía. Y bueno, estamos esperando con las expectativas lógicas del gobierno de la provincia que siga cumpliendo en la forma que lo tiene previsto y creo que va a ser uno de los ítems que el gobierno del doctor de la Sota no va a dejar de lado. Bueno, y tuvieron las palabras de Alberto Barrales, gerente de la empresa Inter Córdoba. Bueno, el panorama no es de los más buenos, Federico. Todo el incremento que han sufrido con el tema de la devaluación y el tema de la inflación en los insumos también es importante de cómo se van a ir dando las situaciones. Tienen ya, por supuesto, el año pasado activadas las paritarias, pero con este ritmo que tiene la inflación y con este ritmo que tiene la incertidumbre económica y financiera, se pueden llegar a adelantar, como lo dijo en algún momento. Así es, bueno, es un panorama bastante complejo porque afecta a los usuarios que también les sube el boleto, les suben los costos de los diferentes artículos que necesitan una familia, inclusive el transporte, que se dificulta pagar eso. A su vez, los empleados del gremio que representa a los choferes de colectivos también piden aumento en consecuencia del aumento de los precios en los distintos artículos y en el costo de vida. Y también a la empresa les sucede lo mismo. Entonces, ¿quién asume el costo? Lo asume, por supuesto, el usuario y también, por supuesto, la provincia de Córdoba o Nación, que hacen los subsidios al gaso y también, por supuesto, al transporte. Pero también si ya, cuando se empiecen a recorporar los distintos consejos deliberantes de las ciudades de aquí, de Cierras Chicas, también creo que se va a pedir un retoque en la tarifa del servicio urbano. Así es, hacemos otra pausa aquí en Open City y ya venimos con más. ¡Gracias!